entonces son coloreales y aquí falta uno para colorear y en el centro ajá en el centro también y ahí eso es azul y ahí es verde hay azul tiene morado por las orillas tiene más un color rojo pero se ve más bien tiene un color azul y el morado que también la yendo y el azul y un amarillo ahora vamos a poner un color aquí vamos a usar un color negro están viendo y se cayó la entonces se lo dijo en el avión entonces por aquí estoy coloreando hermano y el señor dice en su palabra yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida vieron bonito ahora vamos a poner vamos a poner un color ahí adentro ahí por el centro por el centro vamos a meter un color y cual se irá un amarillo y ahora comenzamos a colorear adentro como tú puedes colorear como tú quieras estoy coloreando por aquí pero no puede dejar que el amarillo pase por el morado porque si no se va a dañar vieron y era y no puede dejar que el amarillo pase por el azul para donde el azul porque si no también se daña para ninguno de los colores para ninguno de los colores que bonito guau llor y y y 4 4 ¡Suscríbete al canal!